Y yo no sé, que dije sí, que dije no, dime te que eres tú. Y yo no, que dije sí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. Y yo no sé, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí, que mi mente te ha creído aquí. ¡Viva! 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 ¡Viva!